Los pequeños productores de Quindú pueden estar muy orgullosos porque lograron exportar 900 litros de miel de caña a España con apoyo al Ministerio de Industria y el sector privado. En el 2016, los productos de varias microempresas llegaron por primera vez a España como parte de un cargamento de testeo inicial con miras a conquistar el mercado. El sueño se hizo en realidad y la Asociación de Cañicultores de Quindú logró posicionarse en España. El presidente de la organización explicó que esta es la muestra de que hay gente que verdaderamente quiere trabajar. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.